Continuamos en Ahora Noticias con un nuevo flash deportivo. Este fin de semana continúa el fútbol local. Con respecto al Federación Norte se juegan la vuelta de los octavos de final. River recibe este domingo a las 8 de la noche a Club Las Campanas. Mientras que 9 de julio visita Mechita de Pragado a las 17. Y San Martín visitará a Huracán a las 18. Con respecto al Federal C, está todavía en disputa lo que fueron los puntos del partido pasado. Ya que Argentino incorporó a un jugador que en la cuarta fecha había sido suspendido. Por lo que esta noche a las 20.30 en la Secretaría de Club Argentino se definirá dicha situación. Por otro lado también hablamos, vamos ahora a los deportes municipales. Hablamos con la Subsecretaria de Deporte Milagros Marbegio. Que nos comentaba un poco sobre las escuelas de deporte abiertas. Ya con la inscripción disponible para aquellos mayores de 6 años que quieran acercarse. ¿Nos mencionaba un poco cuáles son las propuestas? Vamos a verlo. Sí, en el polideportivo desde el año pasado que estamos trabajando en lo que tiene que ver con las refacciones y el mantenimiento del mismo. Lo que se está haciendo ahora, lo que estamos trabajando es en el techo del polideportivo. Con la colocación de membrana. Era como prioridad el año pasado se hicieron el cambio de los vidrios. Que era lo que hacía que el polideportivo estuviera lleno de palomas y todo el tiempo sucio. Así que bueno, eso se hizo el año pasado, el recambio de los vidrios por policarbonato. Y este año empezamos con la colocación de las membranas en el techo. Para evitar todas las filtraciones y las lluvias que cada vez están dañando más las instalaciones del polideportivo. Nosotros desde la secretaría estamos ya alargando la semana que viene con las escuelas municipales. Las escuelas municipales de la secretaría son volei, cesto, handball, hockey, atletismo, rugby y boxeo. Estas escuelas municipales tienen un funcionamiento dentro de lo que tiene que ver con el polideportivo de 9 de julio, dentro del polideportivo municipal y en el parque recreativo. Quienes están a cargo de las escuelas deportivas son en cesto, Evangelina Ricaño, en handball, Beto Mastantuono, en hockey, Cristian Capoycasa, en rugby, Jorge Jiménez, en bola y Fernando Cari, sin atletismo, Beto Dualde. Estas escuelas para inscribirse pueden acercarse al mismo lugar donde se dan, ir e inscribirse ahí mismo, los profes los inscriben o acercarse a la secretaría, que también les tomamos las inscripciones. Hay para todas las edades, la mayoría de las escuelas municipales ocupan y tienen una franja de a partir de los 6 años en adelante, así que aquellos que están interesados pueden acercarse. Distintos son de las ofertas que tiene el CEF. El CEF, que también funciona dentro del polideportivo municipal, tiene y muchas de estas escuelas están en complemento con las actividades que da el CEF. Por ejemplo, se hace un trabajo correlativo con lo que tiene que ver el voley. Se trabajan determinadas edades, las trabaja el CEF y en continuación con esas edades la trabaja la Escuela Municipal de Voley. Lo que siempre quisimos y un trabajo que tratamos de hacer el año pasado con Carla, que es la directora del CEF, es poder cubrir toda la franja etaria de un deporte, cubriendo a través del CEF, no superponiendo las edades y que las dos trabajemos lo mismo, sino abarcar desde que son chiquitos hasta la alta competencia dentro de lo que son los diferentes deportes. Tenemos esto en voley, lo estamos trabajando en handball y estamos tratando de que en atletismo y en otras actividades complementarnos de la misma manera. Para lo que es escuelas de CEF, tienen que inscribirse en el CEF. Eso es provincial y no depende de la Secretaría de Deporte. Lo que sí depende de nosotros son las escuelas municipales. Cada escuela municipal, además de tener un coordinador y de trabajar en diferentes lugares, tiene encuentros y participa de algunas federaciones según el deporte de las federaciones y viaja a competir a diferentes torneos y encuentros. Algunos son amistosos, otros son más competitivos. Así que invitamos a todos aquellos que estén interesados a sumarse a las escuelas municipales, se acercan a la Secretaría en el horario de la mañana hasta las 13 horas, 14 horas, que pueden inscribirse. Y si no, directamente en el lugar donde se realizan las escuelas municipales. Sí, los torneos bonaerenses este año tienen una inscripción online, así que estamos todos adaptándonos a esta nueva situación para los que vienen a inscribirse y para nosotros en la Secretaría. Ya arrancó esto, aproximadamente calculamos que las finales van a ser en septiembre, finales de la última semana de septiembre, y a diferencia de otros años, se sacaron los interregionales y se amplió la región. Así que este año quienes ganen o pasen la etapa regional ya estarán en Mar del Plata. Esto es una nueva modificación que han tenido los Juegos Bonaerenses. Y ahí pasaba la palabra de Milagro Marbegio y esto fue todo por hoy. Recuerden que pueden contactarse con nosotros a través del Facebook de Prensa y Comunicación Tu Gestión.